Un aspecto importante de esa ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia y también un artículo controversial que esencialmente nos dice que vamos a ser informantes, voluntarios e involuntarios del gobierno, es algo que abrió el legislador Tobías Crespo en una llamada que se le hizo desde el programa El Sol de la Mañana, donde él habló de que tenía información de una suerte de contubernio de sociedad comercial entre el Director Nacional de Inteligencia Luis Soto y de el flamante consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta. Ahora, ¿qué oportunidades comerciales de negocios les facilitaría esta ley y de ser y de mantenerse ese artículo? Porque ya fue promulgada, ¿no? Ya fue promulgada. Eso es lo que vamos a debatir aquí. ¿Cuáles son esas oportunidades de negocio que podrían incluir al mismísimo Estado de Israel? ¿Alma Gallo? Señores, miren, ahora que con esta ley ya el Presidente de la República puede intervenir a quien se le dé su gana con la excusa que ponga como bandera, obviamente, de la seguridad nacional, la seguridad de todos nosotros. Por la seguridad de todos nosotros, él va a tener lo que toda, lo que, bueno, yo iba a decir una cosa ahí, pero me iba a ir por la mujer celosa que quiere revisar el celular. Es un sueño hecho realidad. Binader va a tener todo ese control. Va a ser la envidia de la mayoría de esposas aquí en la República Dominicana. Cuidado, Binader. Cuidado con Raquel Arbaje. Mantente. ¿Verdad? Tranquilo. Bueno. Mantén eso. Cuidado. Uy. Pero todas las posibilidades que abre esto, que abre esto, entonces el abanico de comisiones que van a llover, de los encargados de compras. ¿Dónde ustedes creen que se van a comprar estos aparatos para investigarnos a nosotros los dominicanos? ¿Dónde ustedes creen? Bueno, en Israel, que es la potencia en fabricación de este tipo de tecnologías de espionaje. Entonces, ¿qué pasa con esto? Israel es famosa por sus armas, que son, sus armas tienen un sello, probadas en combate. Lamentablemente, Israel fabrica una arma, se la vende, la vende, la filtra en el mercado de contrabando. Esas armas son probadas y aumentan su valor. Esas armas son probadas contra el pueblo palestino y aumentan su valor en el mercado. Esos equipos tecnológicos también son probados. Pero, ¿qué pasa? La mayoría de naciones democráticas tienen leyes que restringen este tipo de uso, especialmente cuando tiene que haber una orden de un juez. Y todos ustedes saben la burocracia que representa conseguir la orden de un juez y todo el trabajo probatorio que tienen que hacer los ministerios públicos de todas las naciones democráticas para que un juez diga, ok, interviene en este teléfono. Eso es una tranca para la venta de este tipo de equipos de Israel legalmente. Porque ya sabemos, lo tira al contrabando, al crimen organizado, todo eso por abajo de la mesa. Ahora, el sueño de Israel sería que pudiesen vender sus equipos de forma legal. Entonces, lo hay. Israel vende a naciones este tipo de equipos de forma legal. En naciones que tienen una característica, tienen dictaduras. Dictaduras donde hay, ya sé lo que diga el presidente, o democracias muy debilitadas. Gobernantes muy autoritarios. Bien. Pero aquí, con esta ley que el presidente ha mandado al Congreso, se pone en la lista de insueño de Israel, esa lista de naciones con instituciones débiles y naciones dictatoriales donde ellos puedan entonces invadir, satisfacer esa demanda de ese dictador, de ese, ¿me entiendes? Entonces, ¿y qué va a pasar? Se van a vender todos estos equipos aquí a un buen precio. ¿Por qué lo van a vender a un buen precio? Porque mientras Abinader esté usando esos equipos israelíes aquí, espiándonos a todos nosotros, esos equipos van a estar siendo probados. Probados en combate, como dicen, probados en combate. Y entonces, eso va a hacer que esos equipos de Israel, usando a la República Dominicana como laboratorio en la región, esos equipos y esas compañías de Israel van a subir su valor. Y esto, evidentemente, es algo bastante peligroso, no solamente por lo que significa que el partido de gobierno tenga la libertad de espiar no a todos nosotros, sino también que la corrupción, ¿qué va a traer eso? Porque toda esa búsqueda, ¿quién la va a tener? Los funcionarios, los departamentos de compra. Mario Herrera. Mira, yo creo que hay una confusión con ese tema. Oh, sí, Mario coincide con Luis Abinader, hay una confusión con ese tema. No, yo lo dije con la ley. Yo estoy hablando con el tema que tú estás hablando, del tema de los software y los equipos de espionaje. Por ejemplo, cuando se menciona a Israel, se trae el tema del espionaje por el spyware que ellos utilizan, que es el famoso Pegasus, ¿no? Es un software, hay otros que hacen un trabajo muy parecido al de Pegasus, pero Pegasus es el más famoso por ser el más efectivo y lo vende a Israel. ¿Qué sucede? Este software oficialmente se vende de estado a estado, porque aunque tú tengas la tecnología para espiar a alguien, eso no lo convierte en legal. La legalidad lo da la autorización de un juez. Y en todos los estados, en todos los países del mundo, existe en la legislación actual la autorización para espiar por el tema de inteligencia y seguridad nacional, incluyendo la República Dominicana. Esta ley nueva lo que viene es a crear un marco actualizado de ese régimen. Porque aquí un juez te puede autorizar al Estado, ¿no? para que intervenga en comunicaciones de una persona que está siendo sujeta a investigación. Eso por ese lado. Entonces, no solamente Israel y no solamente Pegasus es el sistema de espionaje o de inteligencia que se utiliza o que se vende. Pegasus es el más agresivo, es el más efectivo, es el más eficiente, por decirlo de alguna manera. Porque no necesita, por ejemplo, que la persona que va a ser infectada tenga que darle un clic en un enlace ni nada. El software, ese spyware lo que hace es que se instala, se manda un mensaje por una red de Wi-Fi y aprovecha vulnerabilidades de tu dispositivo, vulnerabilidades que tienes de seguridad por el software, ya sea un Android o un iPhone, se instala él solo, te la hacen lo que se conoce como Jerry, que es una liberación del sistema operativo, para recopilar la data y enviarla hacia la persona que te infectó. Y en todo ese proceso tú no te das cuenta de qué sucede. Por eso se utiliza, porque si una persona de interés es intervenida y sabe que está siendo intervenida, entonces no va a compartir información. Y lo que quiere el Estado cuando interviene a una persona, cuando la está espiando, es que siga con su modus operandi para recopilar las evidencias de lo que está haciendo mal. Entonces, aclarando ese punto, yo lo que veo de la siguiente manera. El hecho de que aquí se ponga esta ley, dándole la potestad ambiguamente a la DNI, a la Dirección Nacional de Inteligencia, de que pueda obtener información, espiar al pueblo dominicano sin la necesidad de una autorización de un juez. Lo que, la ventaja que da, y ahí es donde está el negocio, entiendo yo, es que puede aumentar el volumen de trabajo. Porque ahora mismo el Estado dominicano, que estamos hablando específicamente, para intervenir legalmente, un proceso, para realizar un proceso de intervención, de espía, de escucha a alguien, necesita la autorización del Poder Judicial. Entonces, para un negocio, es muy complicado, ¿verdad? En términos de un negocio ilícito o de corrupción, de que un funcionario que quiera montar un negocio con el tema del espionaje, que necesite justificar mil, dos mil escuchas mensuales, un juez venga y se las autorice. Es muy difícil. No sé, ahora, si no necesita un juez, y eso es lo que hace la ley, y lo puede hacer unilateralmente el Ejecutivo a través de la DNI, entonces ya ahí hay negocio. ¿Por qué? Porque simplemente pudiera contratar, puede ser empresas de Israel, no necesariamente con Pegasus, pero con otros softwares de escucha, ¿no? Sí, sí, Israel tiene un catálogo bastante amplio. Claro, de todo. Hay muchas empresas. De los más baratos a los más caros. Exacto. Entonces, ahí sí está la oportunidad de negocio. Está la oportunidad de negocio porque, al no haber limitaciones, porque no tienen que solicitar la autorización a un juez, sino que eso lo decide el ADNI y el Ejecutivo, si el gobierno de turno, en este caso el del presidente Abinader, decide que quiere espiar a todos los periodistas de la República Dominicana, a todos los comentaristas, lo suma, ¿cuántos son? Tres mil, entonces, a nivel nacional, bueno, lo quiero espiar a todos. No tiene que solicitar una autorización de un juez, de tres mil autorizaciones de escucha, del limitado, porque también el juez te dice, bueno, puede escucharlo por dos semanas, por un mes, por tres, y ya, de tal fecha a tal fecha. Como es de seguridad nacional, y como la ADNI tiene la autoridad de ellos decidir cómo que lo van a hacer, o por qué tiempo, o a quién, entonces el Estado puede agarrar y tener seis mil escuchas simultáneas, de manera indefinida. Entonces, ahí está la oportunidad de negocio corrupto, a través de la vulnerabilidad, o de la vulneración de los derechos fundamentales del dominicano. ¿Me entiendes? Entonces, ahí, ¿eso qué implica? Implica no solamente la contratación de diferentes empresas israelíes, porque usted tiene que buscar una empresa israelíe, o sea, para hacer negocio, usted tiene que buscar una empresa israelíe que dé un servicio masificado que sea costeable, ¿no? Porque Pegaso es demasiado caro para tú hacerlo con Pegaso. Eso es inviable para cualquier Estado. Una licencia, ¿te funcione o no el atentado de tú, por ejemplo? No, pero van a tener Pegaso ahí para personalidades muy especiales. Claro, todos los gobiernos, todos los Estados. Mario Herrera, no, no van a utilizar Pegaso. Ese no vale eso, no vale eso. Ahora, acabada, Nuria, boom, ahí sí. Tú me entiendes, es así, la discrecionalidad. Ahora, hay otros softwares que son, que también te funcionan, pero que son menos discretos o menos efectivos, pero al ser más barato, tú puedes hacer varios de intentos. Entonces, ¿dónde viene? Porque también, te repito, tú tendrías que buscar el gobernador, el funcionario de turno que quiere hacer negocio con eso, corrupto. Tienes que buscar una empresa israelí que esté dispuesta a pagar comisión en violación a la ley dominicana. Lo que se estila a hacer, y más esta gente, que también, que son, bueno, que son unos... Los judíos, los judíos no tienen muchos problemas con... No, 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 pero lo que se estila a hacer... Money for nothing. ¿Pero qué han hecho aquí? And the chicks for free. ¿Qué han hecho aquí? ¿Cómo fue que le entregaron, por ejemplo, el negocio del entran? Perdón, lo hice. Una empresa que tenía siete meses creada. ¿Cómo le entregaron el negocio de la óptica al hijo de Maracela? Una empresa contraria. Entonces, son muy descarados. Entonces, aquí lo que visualizo yo que pudiera darse es que se creen empresas de tecnología para el espionaje a disposición del gobierno, porque el gobierno, gracias a esta ley, ¿verdad?, que nos obliga a entregar información, a convertirnos en chivatos a todo el mundo, de la DNI, quiera o no quiera, porque si no va preso, va a tener una alta demanda de trabajo. Entonces, tú vas a ver cómo van a aparecer 50, 60 empresas. Yo despido, mire, yo brecho. Nosotros hackeamos. ¿Tú sabes quién va a ser el gran perdedor de esto? ¿Y ellos contratando? El gran perdedor de este asunto aquí. ¿Quién? Y a Javinader se lo hizo. Ah, 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 ok. Tan. Jochi Gómez. Jochi Gómez. Le tumbó el negocio. Ey, que está diciendo muchas cosas, Jochi Gómez. Hacelo legal ya. No. Ah, se abre la competencia. No, pero que el... Hasta yo voy a poner... No, al revés. No, es que él era el único y lo hacía de forma... Sí, pero de manera clandestina ha sido tan efectivo que mire el nivel y el reconocimiento que tiene. Cuando se legalice ahora lo que tiene que sacar todas sus empresas y todo su talento y ponerse a trabajar, el que va a trabajar... Va a tener que competir, Mario. ¿Pero con quién? Con todas las empresas que van a venir. Ok, ok. Viene Jochi Gómez con su empresa. Y tú necesitas el servicio. Probado y comparte. Y vengo yo. ¿A quién tú vas a contratar? ¿A mí o Jochi Gómez? No, ahora a Jochi Gómez. Ya, entonces al revés lo que le conviene. Está aprobado. Él identificó su competencia clara. No, pero tú no me entiendes, pero que él dice que se jodió, que se jodió. Ahora que él está bien. Pero no, pero al tiempo sí, al tiempo... ¿Al tiempo cuánto? ¿Dentro de 15 o 20 años? En 15 años. Él va a tener 15 años de papa. El Julian Assange, el Julian Assange dominicano. Ahora, una cosa, señores. Es increíble el descaro que tiene Luis Abinader, señores. Ay, 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 ay. De verdad, o sea... No me hagan hablar de eso. Te voy a meter en la ley. Danilo Medina, o sea, era hasta más valiente. ¿Qué corrupción? ¿De qué corrupción tú me estás hablando? No, no, no. Mire, hombre. Pero Abinader, señores, pero Abinader en la declaración es que cuando le preguntaron sobre la ley, que él dijo... No, no. Señores, ¿sabe lo que él dijo? No, no, pues yo voy a mandar que se reúnan los sectores, tal, tal. ¿De por qué la aprueba? No, no. Y los que la... Los que tomaron la iniciativa de esta ley. Esi. Todo el mundo sabe que esa iniciativa de la ley fue usted que la mandó al Congreso. Él dice, no, los que tomaron la iniciativa de la ley y los sectores que se reúnan. O sea, él se salió de la ecuación. Sabiendo todo el mundo que fue él el que mandó esa ley al Congreso. Juan Antonio Peralta, así es. Y la aprobaron. No, pero que yo no desfachateemos de todos lados. Porque esa ley la aprobó todo el mundo aquí. O sea, todos los partidos, todos los legisladores la aprobó. Sí, pero fue de él. O sea, se cuentan con esa mano lo que no aprobaron. No, claro. Y una línea de él. Y él está diciendo que no. Porque todos los perremeditas votaron por esa ley. Ahora yo creo que sabe que él me identifique quién es lo que él dijo ahí, que va a mandar a reunirse a los que tomaron la iniciativa de esa ley. ¿Quiénes son esos? Es lo que está admitiendo ahí, que hay unos poderes, intereses, que llegan a los despachos del presidente, que pueden solicitar iniciativas de ley que el propio presidente mande para el Congreso. Peor todavía. Entonces, decirse no, hay una confusión. Está fuerte el presidente.